Un alumno apuñaló el miércoles a una profesora de español en una escuela de educación media superior en San Juan de Luz, al suroeste de Francia. La maestra falleció. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria y no pudieron reanimarla. La profesora, de unos 50 años, impartía una clase para alumnos que tienen unos 15 años. El agresor tiene 16 años. Al parecer, el autor de la agresión mortal irrumpió en el aula con un cuchillo y atacó violentamente a la profesora. El ministro francés de Educación, Papp Ndiaye, se declaró extremadamente afectado por el asesinato.